3, 2, 1 3, 2, 1 Es la verdad Yo soy de Silao Pero nací acá Y a diferencia de tuya No representa una ciudad Es todo lo estatal ¿Ya vieron que miente En su momento del freestyle? Chéquense Se los voy a explicar Dice que llevo más de 10 años Sin campeonato Y que le gané Se empezó a quejar ¿Cuándo le ganó? ¿En eso estás mal? No mi amigo Aquí te gano mi carnal No eres sin héroe Eres una persona con disfraz Un héroe entre leones solo es un valiente más Estás un héroe, cabrón Que le dé una salvación El lobito hasta mi agüita Esto no es salvación, es invasión viltrumita Tú no eres héroe, eres villano, te quejas siempre Tú, créeme que te quejas siempre Eso lo saben aquí y también lo sabe tu gente Tiene años sin campeonar, justamente Sin trabarse, sin trabarse, puto, y bájeme la voz No se ponga Cristo contra Dios Él dice que soy un villano Pero en la villa no, Santa Claus A ver para cuando el héroe nos da una contestación Vean el tatuaje de este cabrón Tiene una luna en la frente y hoy lo hago ver el sol Última vuelta Uy no mames, qué repetición Mierda renueva tu improvisación Quiere el lobito una contestación Pero ya le contesté, usaba un nefón Papá, te respondemos, eso me encanta Tú no respondes ni en primera ni en la cuarta Tú no respondes nada Si en Aguascalientes me ganaste con un chiste de Carlos Vallarta Y lo podía hacer porque me... Fuerte aplauso para esta vez ¡Héroe! Vamos con el siguiente DJ, cámbiame ese beat ¡Héroe! Los quiero bien filas a los tres ¡No, héroe! ¡Me falta un héroe! Terminaron ellos, pero terminaba héroe Entonces, ¿quién empieza? Empiezas tú, pero ya tú nada más ¡Y se lo damos en tres, dos, uno! A mí me vale verga que me la quiten Que piense cualquiera Les voy a enseñar que me mantengo con la era ¡Qué bueno que escogiste al sodra de compañera! Si te gane con un chiste, ahí va la rutina entera ¡Ohhh! ¡La pasión sabe quién es el flujo más verdadero de la ciudad! ¡Ey, ey, ey! ¡Cabrón, no me das ninguna contestación! ¡Eres un forastero tirando balas sin dirección! ¡Que la rima, la mueve, por eso la domina! ¡Y pinta que con eso al público lo ilumina! ¡Pobre novato, bicarbonato, lo cebo a su cervadina! ¡Cofia argumentos y se jacta el cabrón! ¡Llegamos tan bajón! No, el héroe siempre es el héroe, es el villano Lo sé por The Boys, pero yo soy el salvador Que no le haga tanto alarde Ya se está viendo hasta pendejo al momento de ser freestyler Este piensa que me gana el día de hoy En León, Soldir Boy, hasta que llega Homelander Nunca en una rima contesta directo Por ser freestyler le dices pendejo Pues más pendejo tú, que tú vives de eso Yo no vivo de eso, soy cocinero Y tengo un progreso Ya me dijo perro Perro Pues más perro tú, que lloraste por el hueso Perros los dos, que te ganamos y contentos Porque somos la verga en cualquier evento Le hacemos lucha en cualquier momento Te equivocaste Él aún no vive de esto Barrida, 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 pa' sencilla Que se vaya a la banca, que no es tu comitida Este quería hacer una maravilla en su lucha Villa ¿Tú qué estás diciendo? Cuenta, analícenlo y van a ver que está bien perro pendejo Loco, no es cierto No hay dirección en tu dirección Dejaste el cajón abierto ¡Cierto! ¡Fuerte aplauso! ¡Bata, bata, bata! 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 ¡Bata, bata, 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 bata! ¡Bata, bata, bata, bata!